Muy buenas tardes, muy buenas tardes, señores. Estamos acá en su espacio Noticias, Turismo y Más. Hoy, con un plato fuerte. Aquí una entrevista que a todos les va a encantar, una entrevista importante. Vamos a tener ahora mismo la participación de nuestro alcalde, Aneudis Ortiz Sagiún, alcalde del municipio de San José de Ocoa, perdón, provincia de San José de Ocoa. Y también vamos a tener la participación con nosotros aquí en el set de José Melo, del City Hall, ¿verdad? Code Officer del Mayor City aquí en la ciudad de Heselton. Vamos a darle la bienvenida de inmediato a mi amigo, ¿verdad? Pero alcalde del municipio de San José de Ocoa, yo diría que el alcalde de la provincia, Aneudis Ortiz Sagiún. Buenas tardes. Oye, buenas tardes, Rafael Ritt, Rafaelín, mi amigo de muchos años. De verdad, Mauri también, Manuel Carderón. Qué contentos nos sentimos de estar aquí, en Heselton, mi segunda ciudad. Una ciudad que, cada vez que yo vengo a esta ciudad, me siento como si estuviera en San José de Ocoa. Aquí, en cada lugar, nos encontramos un ocoeño. Además, tenemos ocoeños muy queridos aquí en esta ciudad de Heselton. Y hago lo posible siempre cuando vengo a Estados Unidos, venir aquí a saludar al alcalde, a saludar a mi gente y a compartir con ustedes. Qué bien, qué bien. Aneudis, esta visita tuya aquí a esta ciudad, a los Estados Unidos, pero específicamente a la ciudad de Heselton, es una visita de cortesía, ¿no? Sí, estábamos una visita de cortesía. Teníamos algunas conversaciones con el alcalde. Siempre nos mantenemos en comunicación. Siempre estamos informados de las cosas que están pasando aquí en esta bella ciudad, que ha alojado a muchos, a miles de ocoeños. Y teníamos pendiente venir antes de que fuera el proceso interno de campaña, pero sí venimos ya prácticamente a felicitarlo. Luego ya de ser el candidato oficial para la alcaldía nueva vez y a compartir con él y con todos ustedes aquí. Gracias. También tenemos aquí a José Melo, José del Cidijón. Nos gustaría, ¿verdad? También que nos dijera, nos dieras algunas pinceladas de lo que ha estado ocurriendo en la ciudad, actualmente en esta ciudad de Heselton, respecto a algunos temas que son temas que están en la palestra acá, ¿verdad? Como, por ejemplo, el tema de la seguridad, el tema de los accidentes de los vehículos acá en la ciudad, el tema de las calles, la basura, etc. Buenas tardes, mi hermano. Bienvenido. Gracias. Usted sabe que está en su casa. Estamos contentos de tenerlo aquí. Siempre usted sabe que está en su casa, como usted dice, su segunda casa. Bueno, Rafaelín, como me dices tú de los accidentes, de la seguridad, yo veo que en el Cidijón ahora hay más carros de policía, vehículos nuevos, los bomberos están mejores. Estamos, porque yo soy bombero, también estamos mejores preparados, camiones nuevos. Y yo veo que se está haciendo un excelente trabajo. Tú sabes, todo con su tiempo. Pero yo lo veo mejor. No porque trabajo ahí, sino como ciudadano. Veo que la diferencia es mucha. Sí, es así. De hecho, lo que pasa es que uno observa también tantos accidentes que están ocurriendo en la ciudad y a uno ya que vive aquí, esas cosas a uno le preocupan. Pero valga decir que la respuesta de los organismos de seguridad de esta ciudad están, digamos que a tiempo, pero es una cantidad importante de accidentes que ocurren a diario aquí, que yo creo que también algún plan habrá que hacer respecto a eso, porque están ocurriendo con mucha frecuencia. Yo pienso que los accidentes deben de ser porque los muchachos cuando van a la licencia no estudian bien el libro. Esa es mi opinión, tú sabes. Y directamente andan demasiado rápido, acelerado, carro nuevo, tú sabes, Acora que son bien rápidos, tú sabes. Entonces diría yo, porque si tú te fijas, son más muchachos jóvenes que tienen los accidentes, tú sabes. O sea, que vayan más al paso. Perfecto, perfecto. Bien, nuestro invitado de lujo, ¿verdad? También acá en este espacio, en Noticias Turismo y Más. Aneudi, vamos a hablar un poco de la provincia de San José de Ojo, no solamente del municipio. Hemos estado dándole mucho seguimiento a las diferentes actividades que tú has estado realizando en temas, por ejemplo, de canalización de cañadas, aceras y contenes, el tema de la seguridad vial, todo lo que ha estado haciendo el ayuntamiento, la alcaldía, respecto al beneficio de los municipios. Háblanos un poco de lo que ha estado ocurriendo en los últimos, digamos, seis meses allá en el municipio de Ocoa. Mira, Ocoa sigue cambiando a paso agigantado. Hemos iniciado un plan de señalización. Estamos esperando ya la coordinación final con el ISTRAN, con mi amigo Hugo Veras, para seguir avanzando en las diferentes partes del municipio. No nos hemos limitado, como tú hablaste de la provincia, solamente ya a trabajar por el municipio de San José de Ocoa. Tú no has podido ver gestionando minibus para el distrito municipal de La Ciénega, gestionando un minibus para el distrito municipal del Naranjal. La última gestión de un minibus fue un minibus escolar que se había asumido un compromiso con la comunidad de Parra que pertenece al Naranjal y no había sido posible que llegara. También hicimos posible que ese minibus llegara a esa comunidad. Donamos, conseguimos donación de camiones para el distrito de Nizao, para el distrito de La Ciénega, para el distrito del Naranjal. Al igual que hemos estado incidiendo directamente y trabajando con los alcaldes. Formamos la mancomunidad ocoeña, que fue un paso histórico que se ha hecho en San José de Ocoa, donde todas las municipalidades nos agrupamos. Ya elegimos la directiva, estamos dándole los puntos finales a los estatutos para que ya sea prácticamente oficial a crear la cuenta de la mancomunidad y a comenzar a enfrentar los problemas de la provincia de San José de Ocoa de una forma unificada. Que el problema del Rancho Arriba sea un problema de Ocoa. Que el problema de Sabana Larga sea un problema de Ocoa. Al igual que los problemas de los distritos municipales también. La mancomunidad, la municipalidad de Ocoa prácticamente está coheccionada. Y yo sé que juntos vamos a lograr muchos cambios y más transformaciones para la provincia de San José de Ocoa. Ocoa, yo no me canso de decir que prácticamente todas las instituciones que son obligatoriedad de la alcaldía en Ocoa están construidas. Iniciamos con construir el Matadero Municipal, el Mercado Municipal. Construimos el mercado y construimos una mercaplaza, una plaza comercial al lado de la primera plaza comercial que tiene el municipio de San José de Ocoa. Ya hay otras plazas comerciales en Ocoa y en otros municipios también. Pero en ese momento era la primera. Construimos el mejor cuartel de bomberos que tiene el país. Está construido en San José de Ocoa. Y luego construimos también una funeraria municipal. Que es la funeraria, yo digo que es la funeraria de los pobres mejor que la de los ricos. Sin duda. Y así remozamos el ayuntamiento. Cambiamos la imagen de todos los sectores de San José de Ocoa. Todos los barrios de San José de Ocoa tienen acera y contenes. Construido en primera, segunda etapa y esperando prácticamente ya el afartado que estamos a punto de iniciar. ¿Qué no ha retrasado el afartado de las calles de San José de Ocoa? La construcción de la obra más importante y anhelada por todos los ocoeños por muchos años que es el acueducto de San José de Ocoa. En una entrevista que me hicieron en el listín diario en un momento, me preguntaron cuáles son las obras más importantes que faltan en San José de Ocoa. Y sin duda dije, el acueducto dual del municipio de San José de Ocoa y del municipio de Sabana Larga. La terminación de los 12 kilómetros que unen a Rancho Arriba con el Distrito Municipal de Nizao, que es la conclusión de lo que será el corredor Padre Luis, que unirá dos regiones por la provincia de San José de Ocoa. La extensión de la UAS, que la solicitamos. Y cuando la solicitamos nos dijeron que si estábamos locos, porque hemos hablado de eso hace mucho tiempo. Sin embargo, hace una semana tuvimos una reunión en el Salón Padre Luis King, donde junto al senador, junto a la gobernadora, junto a la directora de la UAS, Baní, y con mi titita que está ahí, que habíamos hablado hace mucho tiempo también, ya se están dando, ya tenemos la aprobación de la extensión de la UAS. Y se están dando los pasos para ubicar, ya tenemos prácticamente el levantamiento de que iniciaría en las aulas del Liceo José Núñez de Cáceres. ¿Con qué se iba a preguntar? En el centro de la ciudad. Se están identificando los laboratorios, dónde podrían estar. Las áreas administrativas. Estamos haciendo las gestiones de que los locales que están vacíos en el Mercaplaza no lo puedan entregar a las personas que no lo están utilizando para nosotros hacer un acuerdo institucional con la UAS para entregarle esos locales prácticamente a cero costo. Serían las oficinas administrativas, perdón. Las oficinas administrativas estarían ahí. Perfecto. Y los laboratorios y las aulas, la central prácticamente estaría en el Liceo José Núñez de Cáceres. Pero ya, junto a la gobernadora José Foliva Castillo de Perarte, estamos gestionando con el presidente la compra de unos terrenos para hacer la extensión de la UAS en San José de Ocoa. Pero mientras tanto, ya estamos avanzando con el deseo de que el próximo semestre se inicie ya a dar clases en San José de Ocoa. Excelente. Se respiran aires de progreso en San José de Ocoa, definitivamente. Sí, y ha sido muestra de la unidad monolítica que hemos mantenido. Nos sentamos con el senador cuando tenemos que sentarnos. Nos sentamos con las diputadas cuando nos tenemos que sentar. Las alcaldías, los directores de distrito, y los alcaldes, ni decir. Ahí hay una unidad monolítica, una unidad tremenda. Salimos juntos a visitar las instituciones del Estado para buscarle su opción. Y la Junta de Revisión a Neu, perdón. Ocoa, si algo no dejó el padre, aparte de tantas cosas que hizo por San José de Ocoa, es que el pueblo de San José de Ocoa, la provincia de San José de Ocoa, tú sabes que es de la provincia más organizada. Sí, sin duda. En Ocoa, en el municipio Cabecera, y en los demás municipios y distritos municipales, estamos organizados con nuestra Junta de Vecinos. La del municipio de Ocoa, se le entrega a las Juntas de Vecinos, por el presupuesto participativo, el 80% de los recursos que maneja el ayuntamiento para construcción. Se le entrega a las Juntas de Vecinos. Ellos se reúnen y dicen, hay 10 millones de pesos este año para construir. Bueno, pues, de eso hay 500 mil para el vello sobrante, hacer hacer ahí con tenis. Hay 700 mil para el sector Santa Clara. Hay 800 mil para Sabana Grande. Y ellos se lo dividen, nos entregan la división a nosotros por el presupuesto participativo. Con las prioridades de las obras. Con las prioridades de las obras. Que eso, ¿qué hacemos? Lo que dice el pueblo. Y eso es lo que nosotros somos, representantes del pueblo. Ahí se terminó, Rafaelín. Que el alcalde diga, vamos a priorizar esta obra. Vamos a priorizar esta obra. O que los regidores digan, no, yo quiero que me construyan esta obra, esta obra. El pueblo dice las obras que se van a construir. ¿Tú sabes cómo construimos el cuartel de bomberos? Cuando ya teníamos el presupuesto participativo armado, yo les decía, yo les voy a dar todo el dinero. Pero de ahí tienen que darme dos millones de pesos para el mercado. Lo recuerdo perfectamente. Para construir el mercado. O para construir los bomberos. Y los bomberos van para el presupuesto participativo. Porque las obras que se construyen por el presupuesto participativo, llevan un comité de seguimiento. El día que se da el primer picazo de esa obra, se hace el comité de seguimiento que lo escoge la misma comunidad. Tú propones a José y hay que votar, ratificar a José levantando la mano. José propone a Rafael, hay que levantar la mano para ratificar ese voto por la asamblea que está ahí. Entonces se queda de tres a cinco miembros con la participación de género también. Ok. Tres mujeres y dos hombres o viceversa. O viceversa. Y entonces se queda ese comité que es el comité de veeduría el que vigila que la obra se está haciendo de calidad. Perfecto. Y que se está haciendo una obra bien hecha en su sector. Porque aparte de que nosotros la vigilamos, a nadie le duele más que el que vive. Pero el que está en el mismo sector. Y es el sereno que está ahí a tiempo completo. Además no puede haber una excusa. Ustedes me dijeron que le construyeran esa silla. Esa silla se la estamos construyendo. Y yo le digo, ustedes tienen la potestad, como lo han hecho, de paralizar las obras. Exactamente. Han paralizado obras porque la arena no es de buena calidad. Por ejemplo. El que tira la arena, mire, esa arena no es de buena calidad. Y a veces el maestro no se ha dado cuenta porque el maestro no está ahí y la tiran después de las cinco de la tarde. Y ellos llegan con esa arena, no nos pueden construir esa silla. Y tiene razón. ¿Y qué dice el maestro? No, es que es verdad. Y yo la pagué a una arena buena. Y muchas veces no se resuelve el problema y tengo yo que ir y resolverlo con ellos, pero siempre con la comunidad, teniendo la razón. Aneudi, hay un tema en la provincia que es un tema complicado de medio ambiente y es el tema del vertedero o el botadero, como le llamamos allá, que está camino al pinar. A mí me gustaría, como coheño y como tu amigo que soy, que todo el mundo lo sabe, me gustaría saber, Aneudi, qué solución a largo plazo va a tener esa situación que tanto dolores de cabeza ha dado hasta cuando yo salí de allá. Que me ha dado a mí. Precisamente. A un hombre que no puso ese vertedero ahí. Lo sabemos. Que lo recibió ahí. El vertedero tiene 30 años. Pero yo siempre cuando veo la noticia del vertedero digo, caramba, pero ha sido un poco injusto con Aneudi. Sí, pero mira, mover un vertedero no es como mover un zafaco. No, 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 por supuesto que no. Lo primero que hemos logrado es que con organismos internacionales ya se está trabajando en el botadero a cielo abierto que hay en el municipio de Ocoa y que vierte el desecho sólido prácticamente la provincia completa. Porque vierte el desecho sólido Ocoa el distrito del Pinar el distrito del Naranjal y el distrito de Nizao. Pero solamente tiene que pagar el mantenimiento de ese vertedero en el municipio que estamos gastando prácticamente un millón de pesos al año con la limpieza que le estamos dando. Pero mira, ya se está haciendo el cierre técnico de ese vertedero. Ya tenemos organismos internacionales que van a aportar más de 100 mil dólares en todo el levantamiento técnico que hay que realizar que van a ser la cerda para nosotros verter hasta que resolvamos el problema solamente prácticamente en un cuarto del terreno que estamos utilizando. Y van a ir dando el cierre técnico en el otro tres cuartos del terreno restante. Porque las personas piensan que cerrar un vertedero es cerrar el vertedero. Hay que hacer un trabajo técnico grandísimo para cerrar ese vertedero ahí. Y ya se está haciendo. Ya prácticamente en apenas meses se ha ido avanzando con el trabajo técnico que no se ve con todo lo que se ha ido realizando pero ya en los próximos días se va a ver. Pero segundo ya nos reunimos en el municipio de Baní que ya la licitación del relleno sanitario de Baní ya fue aprobada. En cuatro o cinco meses Baní va a tener un relleno sanitario con todas las de la ley. Entonces ¿cuál es la propuesta de la Federación Dominicana de Municipios y de la Liga Municipal Dominicana? es que la provincia de Ocoa pueda verter los desechos sólidos en Baní. En Baní. Y le puedo explicar a ustedes y le explico a todo el que nos está mirando. Perfecto. ¿Qué vamos a construir? Vamos a construir en Ocoa un punto de transferencia. Un punto de transferencia con dos o tres colas de camiones que se van a estacionar desde las cinco de la mañana a seis de la mañana y una rampa para que los camiones viertan los desechos sólidos en ese lugar. De ese lugar donde lo vamos a construir que ya tenemos prácticamente identificado el lugar que va a ser entre el tramo carretero Ocoa cruce de Ocoa para que el tiro no sea muy distante. Entonces vamos a tener los equipos y vamos a dejar la intención es que Ocoa quede fuera de vertedero a cielo abierto pero también de relleno sanitario. Quizás tengamos un costo un poco mayor pero ¿qué no pagaría yo por no tener un vertedero en mi provincia? Así es. No solamente eso, perdón Amaneo y no solamente el costo sino cuál es el impacto medioambiental que tú le estás descargando a la provincia en no tener un vertedero a cielo abierto. Y una provincia que tú sabes una provincia ecoturística una provincia que produce prácticamente el agua que consume el Gran Santo Domingo y con la que se riegan otras zonas del país. Entonces prácticamente yo entiendo que con Dios por delante antes de terminar este año los socueños van a saber definitivamente lo que es el resultado de lo que va a pasar con el relleno sanitario. pero la intención existe ya se está trabajando la intención está clara en nosotros de que debemos de resolver ese problema un problema que no es nuestro cuando digo que no es nuestro nada más porque no es del municipio de Ocoa es un problema de la provincia y todos los arcades están unificados en esto además siempre lo hemos dicho la intención ha existido lo que no tenemos es no todos unificados la mancomunidad completa no tenemos los recursos para trasladar el relleno para convertir para real para construir un relleno sanitario ni siquiera Rafael tenemos los recursos para mantener un relleno sanitario funcionando todos los días es bueno que sepan los socueños que residen aquí en esta ciudad de Jésipo que el 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 alcalde de Ocoa la alcaldía de la provincia del municipio de Ocoa es la que más recibe recursos por ser el municipio cabecera y los distritos municipales de la provincia creo que reciben un poco menos de medio millón de pesos no 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 ya están casi todos por encima del millón de pesos bueno eso es una buena noticia ya casi todos están pero no es recursos pero tampoco recursos cuatro millones de pesos que reciben el alcaldía de Ocoa tampoco lo es que tiene doscientos y pico de empleados que tiene que los recibí yo y que prácticamente la primera recomendación fue que tenían que cancelar cincuenta en un pueblo donde no hay donde trabajar donde no hay fuente de empleo entonces que que los ocoeños que viven aquí saben decían que Ocoa que el ayuntamiento era la zona franca de San José de Ocoa entonces infelices ganando cuatro o cinco que ya tampoco ganan ganan sobre el sueldo mínimo casi todos ya lo hemos ido aumentando poco a poco y la cobertura del seguro médico la cobertura del seguro médico todos la tienen como por ley debe de existir le hicimos una asignación especial a los bomberos ya los bomberos se están manejando están manejando y pagando la nómina independiente de la alcaldía de San José de Ocoa por una subvención que nosotros les pasamos que creamos al crear la funeraria municipal que tuvimos que hacer bueno buscar dos choferes para el carro fúnebre buscar una encargada de la funeraria buscar la que cuela el café y buscar dos la que limpia y un ayudante del chofer para que mueva todo adentro estamos hablando de siete empleos siete o ocho empleos directo directo recibiendo prácticamente los mismos recursos cuando construimos el matadero no había matadero entonces ahí hay alrededor de ocho a diez empleos nuevos excelente cuando construimos el parquecito de Pueblo Abajo que tú sabes que yo lo recibí prácticamente siendo un corral porque era un solar cercado de alambre entonces yo hice un parque pero ese parque hay que ponerle sereno de día sereno de noche y mantenimiento de fin de semana mantenimiento mujeres que barren luz entonces prácticamente tenemos diez empleados nuevos en la creación del matadero de el mercado que el mercado se remozó y se le dio un cambio significativo y la construcción de la plaza la funeraria que no existía los bomberos los parques prácticamente nosotros tenemos alrededor de cuarenta empleados más que no existían porque esos lugares no existían o no daban el servicio que tenían que darle a la población pero todo eso lo hemos ido rebasando hay una administración en la alcaldía de San José de Ocoa que yo estoy aquí sin necesidad de yo estar allá diario y se maneja trabaja sin inconveniente vamos a dejar una alcaldía transparente de acuerdo a los nuevos tiempos ahora mismo tenemos hace alrededor de un mes y medio seis auditores auditando la alcaldía de San José de Ocoa no es la primera vez que se audita la alcaldía se ha auditado en tres ocasiones y de las tres dos ocasiones ha sido a solicitud del alcalde a Neo de Ortizaje no han terminado prácticamente van a durar varios meses en Ocoa porque es una auditoría de todo y fueron bien recibidos por nosotros tienen una oficina para que hagan el trabajo que tienen que realizar porque nosotros lo que hemos dicho es que lo único que nos puede dejar la alcaldía de Ocoa es la satisfacción de lo que hemos realizado en el pueblo que me vio nacer me vio crecer donde tengo mi nicho en el cementerio de pueblo abajo que oye tenía 10 años siendo alcalde y cada vez que me hablaban de eso no me hablen de nicho bueno pero lo único que tiene seguro uno es eso pero yo Ocoa para mi lo es todo entonces esa ciudad que me vio nacer que me vio crecer donde yo tengo mis amigos esa ciudad que yo empujé y que he ayudado a transformar esa es mi satisfacción de caminar la calle como la camino solo a veces manejando mi vehículo alcalde pero usted anda sin chofer sin seguridad usted es mi chofer ah yo le manejo si tengo que manejar y mi seguridad ah no el que le toca a usted al lado mío yo no tengo enemistad con nadie el cargo me ha dado enemigos obvio por naturaleza el que va a construir una escalera en la acera y yo mando normalmente me llaman que es la defensa del espacio público yo he votado por usted en los tres periodos haga ser loco con esa escalera con esa cerámica mire hermano usted cometió el error de llamarme porque si yo no me doy cuenta ni a papi es que yo te voy a hacer sentir bien a ti y yo me voy a sentir mal porque el pueblo se ha ido empoderando no solamente en países como este sino también en la república dominicana y yo te digo a ti el día que venga tú como vecino mío y me quito una escalera de la acera yo creo que no hay ley que te pueda meter preso porque ese espacio es tuyo también porque tú vengas como anda uno entretenido en la calle escribiendo y te he mojado una cerámica que hayan puesto ah que yo esa cerámica no rebala oye usted viene y se cae ahí puede demandar al dueño de la casa que fue el que puso la cerámica pero también no demanda al dueño de la casa nada más demanda a la alcaldía que está para eso si porque estamos pecando por omisión exactamente entonces hay una responsabilidad y que se va a debatir cual es el culpable la alcaldía le va a decir al propietario usted tiene permiso muéstremelo y si no lo tiene usted es primer responsable pero segundo yo me di cuenta yo quizá no me di cuenta o me di cuenta y no hice lo que tenía que hacer que era romperle esa cerámica entonces prácticamente ya la demanda está ganada por el que la puso simplemente ver quién va a pagarlo de los dos y yo creo que los dos probablemente eso me ha dado enemistad con algunas personas yo no quienes hacen el trabajo de la alcaldía que lo dice ahí yo digo Rafaelín en un momento dije bueno el síndico de Ocoa tendrá que ser de Aswa el de Aswa que no lo conozca nadie para que no lo conozca porque a quién no conozco yo en Ocoa en un pueblo que yo hice primaria secundaria y que vivo ahí frente al parque frente al parque que me voy caminando para la alcaldía prácticamente todos los días entonces Rafaelín van se sientan en el parque mire alcalde yo no yo estoy construyendo una escalera eso no me lo pida que eso no va a ser eso no es posible lamentablemente que tú estás construyendo la casa tú necesitas arena yo te presto los camiones que tú necesitas los impuestos te están cobrando mucho impuesto tráemelo que te voy a quitar 50% del impuesto que tú tienes que pagar porque al final yo le digo al departamento de planeamiento urbano que yo lo que quiero es que ellos vigilen de que estén haciendo las cosas bien correctamente es lo más importante que respeten los linderos que respeten las aceras que no son problemas que ustedes tienen aquí en Estados Unidos porque aquí respetan la ley pero allá llegamos nos vamos de aquí nos mudamos y allá queremos hacer lo que nosotros queremos así mismo es pero yo estoy muy contento de lo que he realizado en Ocoa vuelvo y te repito los enemigos que tengo son ellos míos yo no de ellos lo sabemos y lo abrazo me encuentro con ellos hay amigos que me dicen tú no tienes sangre no yo soy uno de ellos tú no tienes sangre ¿cómo? yo no tengo problema entonces al final al final se hablará de Aneudi por muchos años en San José de Ocoa sin duda por el trabajo que hemos realizado iniciamos en el 2010 como el alcalde más joven del país con 29 años el primero históricamente de un periodo de 6 años que eso es un periodo histórico sí correcto el primero en ser reelecto por segunda ocasión por segunda ocasión ningún alcalde había sido había sido reelecto en San José de Ocoa pero no fuimos reelecto por segunda ocasión sino por una tercera ocasión completando prácticamente 3 periodos y medio 14 años vamos a completar a la hora de salir de la alcaldía de San José de Ocoa y quiero decirte que tenemos al día de hoy un 75% para repetir en el carro un 75% para repetir el que nos sigue tiene un 11% el 75% y el 25% que queda se divide entre los restantes que aspiran porque la gente han visto como nosotros hemos trabajado pero no simplemente han visto eso sino que han visto que Aneudi no está por temporada Aneudi está siempre y es un político constante hay políticos que se equivocan y solamente salen en campaña Aneudi está todo todo el tiempo ahí el día de los reyes tengo 13 años celebrando el día de los reyes el día 6 de enero no el 7 ni el 10 ni el 15 el día 6 de enero con todos los niños con los caballos con la tradicional con los tradicionales caballitos entregando juguete con payasos con Santa Claus entregando golosinas el día de las madres está el alcalde en las patronales la hemos llevado de ser unas simples patronales a ser las mejores patronales que tiene la República Dominicana Aneudi escuchándote de verdad que me consta todo lo que tú estás diciendo que no me es ajeno todo lo que tú acabas de plantear aquí que me siento muy orgulloso de ser tu amigo y de ser ocobeño realmente tres periodos tres periodos alcalde exitoso con una impronta en el municipio de Ocoa que no podrá ser olvidada ni borrada por muchos años por generaciones diría yo entonces si tú realmente como lo sabemos puedes ser de nuevo el alcalde por un cuarto periodo ¿por qué ese paso ahora hacia el PRM Partido Revolucionario Moderno buscando ahora la nominación a la senaduría de la provincia de San José de Ocoa? no que no podía irme de la entrevista sin hacerte esa pregunta tan importante que mucha gente quiere saber mira yo entiendo que hay etapas y hay plazos yo puedo salir por la puerta yo puedo ganar otro periodo más pero hay jóvenes que yo le di bicicleta en el 2010 y que ya votan Rafaelín al día de hoy hasta la belleza en un momento cansa entonces aunque no ha pasado con nosotros porque cada proceso hemos ganado con un mayor porcentaje de votos nosotros entendemos que ya el momento es propicio para salir de lo local a lo nacional quizás también tratando nosotros de de que la figura nuestra no siga en 500 kilómetros 498.99 kilómetros cuadrados sino que nuestra figura aunque es una figura conocida a nivel nacional porque si tú preguntas quién es el alcalde de Ocoa quizás está por las mismas patronales yo voy a la vega yo fui a la vega al carnaval y estaba todo el mundo ¡eh mire el alcalde de Ocoa! quizás porque las fiestas patronales habían pasado vamos a tirar una foto la figura nuestra es conocida a nivel nacional pero yo entiendo que la provincia merece más yo entiendo que los cambios y las transformaciones que hemos hecho los alcaldes porque no he sido yo nada más que he transformado Ocoa Sabana Larga ha ido cambiando grandemente Rancho Arriba en este cuatrenio has recibido un apoyo total del presidente de la república Luis Sabinader y el alcalde Alcedo de los Santos está realizando un gran trabajo en el Naranjal Roberto Abreu está realizando un gran trabajo en una visita que tuvimos donde el presidente conseguimos para el Naranjal escucha esto para el Naranjal nada más un camión para la recolección de desechos sólidos un minibus para el ayuntamiento del Naranjal un minibus para el ayuntamiento de para el ayuntamiento del Naranjal para la comunidad de Parra conseguimos el play del Naranjal que está a un 50% al día de hoy una obra de casi 13 millones de pesos donada por el presidente también en una sentadita que tuvimos con el alcalde y el presidente ahí y conseguimos una capilla para 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 Parra que fue en una en una reunión que tuvimos con el alcalde y la comunidad de Parra dijo y que vamos a hacer en Parra porque estamos un play quieren un play para el Naranjal quieren obra para el Naranjal se está construyendo la funeraria para el Naranjal también que el presidente de la república prácticamente ha aportado todos los recursos también y la escuela del Naranjal que tenía prácticamente 10 años en construcción también se está avanzando grandemente en este periodo de gestión de Luis Sabinader que se preocupó también para que iniciara el Felo gestionó eso para que esos recursos nos separaran y para el Naranjal nada más lo que hemos logrado lo que hemos logrado para Nizao también lo que hemos logrado que te especifique la cantidad de asfalto que se consiguió para para el distrito municipal de la Ciénega que conseguimos también en la Ciénega que el local de Indotel que se que prácticamente estaba abandonado en la Ciénega el alcalde fue a pedirle un local para el ayuntamiento estaba cerrado sí correcto y nos surgió la idea de que le íbamos a pedir el local al el local de Indotel para prestárselo al ayuntamiento de la Ciénega y el presidente lo autorizó nos mandó a Indotel y ahí está prácticamente ya el local listo para hacer el ayuntamiento del distrito municipal de la Ciénega en el Naranjal hicimos lo mismo pero hay un inconveniente porque el local de Naranjal lo tienen prestado a una asociación y estamos mirando qué hacer pero yo entiendo que es justo también que cualquier asociación que tenga ese local prestado entienda que la primera casa de una ciudad es el ayuntamiento municipal y que el ayuntamiento de Ocoa no es de Aneuri cuando yo me vaya va a llegar otro que el ayuntamiento del Naranjal no es de Felo es del Naranjal y cuando nosotros somos aves de paso ahí lo único que quedará es lo bueno o lo malo que hagamos desde la silla que nosotros ocupamos todos los distritos el Pinar ha sido un distrito que ha avanzado por las gestiones que ha tenido y las relaciones que han tenido con los presidentes en el gobierno pasado avanzó grandemente y en este gobierno se están construyendo obras prácticamente las que faltaban ya el parque del Pinar ya está prácticamente funcionando y la construcción ya está terminando ya el tramo carretero de la zona alta del Pinar está autorizado el grupo estrella lo va a terminar excelente que ese grupo no juega y hay que ver Rafaelín como va la construcción del tramo carretero Nizao Rancho Arriba que no solamente que va rápido sino va a ser uno de los tramos más bellos que vamos a tener para nosotros la conexión del ciudadano con el sur la conexión completa pero tú sabes que Rancho Arriba Piedra Blanca se ha deteriorado muy poco este de Rancho Arriba Nizao lo están haciendo con mucho más criterio el de Ocoa al cruce si se ha ido deteriorando bastante Aneuri llegando al final por tiempo de espacio y de tiempo acá en el 9-11 no podemos terminar esta entrevista sin preguntarte Aneuri se arrepiente de algo es decir te va a quedar en tu corazón el no haber hecho algo como alcalde por San José de Ocoa o piensas que ya hiciste prácticamente lo que te propusiste lo que quizás no te imaginabas que ibas a hacer o algo más mira yo lo he dicho y si no lo digo aquí en tu programa me voy a ir mal también me voy a ir doblemente mal porque me voy a ir porque entiendo que eh debí de ser un poco más fuerte con la organización de la ciudad con los temas que te mencioné a ver a ver si amanecía yo pensando que gestiones pasadas y en la misma mía también han burlado el departamento de plenamiento urbano con el tema de las aceras la invasión de las aceras la construcción de el que construye su casa quiere ponerle cerámica como que la acera es de él sin saber que eso no es de él así es y también construyen eh una casa y el departamento de plenamiento urbano primero que debe de él es donde va la escalera para el segundo nivel entonces la escalera del segundo nivel es la acera en muchos de los de los de los sectores de San José de Ocón yo entiendo que debí de ser más fuerte con eso y que mi mi debilidad se debe a que al final de una manera prácticamente un poco irresponsable sería hacer ese trabajo que quería hacer sería enfrentarme a más de 150 municipios que construyeron esas obras y que hicieron ese trabajo en gestiones anteriores y que no obstante se iba a ver la responsabilidad de esas gestiones sin importar me iban a ver como responsable a mí entonces eh yo iba a cargar con 150 personas calculados por familia que influyen en los hijos con 100 alrededor de mi enemigo que a mí no me convenía pero de verdad que hay que seguir en Ocoa dicen pero que van a hacer los demás síndicos hay muchas cosas por hacer todavía muchos sectores que han cambiado Rafaelín después que tú viniste allá en Ocoa no hay camiones viejos cargando los desechos solos tres camiones compactadores nuevos andan en la calle tres en este en esta los periodos se han dividido el primero fueron las canalizaciones de cañadas trabajo en los sectores el segundo prácticamente fue la construcción de las obras grandes en el segundo periodo construí el matadero construí remos perdón construí los bomberos el primer año de gestión el segundo año remosé remosé el mercado y construí la plaza comercial el tercer año construí la funeraria municipal y antes ya había construido entonces al final del 2015 llegando al 16 el el matadero el matadero porque no teníamos y yo recuerdo que me cerraron un matadero que me dejaron de aquel lado del río medio ambiente y me dio un plazo muy pequeño para para construirlo entonces y este se ha dividido entre la organización del presupuesto participativo para terminar las acervi los contenens de todos los sectores y la constru y cambiar prácticamente el campo vehicular perfecto la alcaldía tiene una camioneta nueva donada por el presidente Luis Sabinader tres camiones recolectores desechos sólidos donados por el por el presidente tiene uno de 13 toneladas y dos de 7 toneladas hay uno que da un solo viaje recoge todo el sector de Puebla Arriba y va a una sola vez al vertedero ok y tenemos camiones volteos nuevos también prácticamente el que llega a la alcaldía va de robo no fue lo que Aneudi llegó y recibió que cuando yo me iba a juramentar en el 2010 me recuerdo que pintaba unas sillas azules que había porque yo no sé si tú recuerdas el salón de actos de ese momento claro que sí que me lo acuerdo perfectamente pintamos las sillas azules Rafael y no se secaron bien y tú el que fue en mi juramentación salió pintado de blanco que habíamos pintado la silla nuestra ciudad está cambiando la gente está cambiando nuestra ciudad está avanzando estamos preparando una ciudad para que el ocoeño que vive aquí que yo sé que todos los días sueña con Ocoa y que piensa irse a retirar Ocoa cuando se vaya el cambio no sea tan significativo nosotros tenemos un compromiso de no desamparar la provincia de San José de Ocoa de trabajar al lado de los mejores hombres y mujeres de la provincia para continuar para continuar realizando ese cambio y hemos hecho lo siguiente Rafael dentro de todo ese trabajo que hemos realizado no nos hemos olvidado de la comunidad ocueña que reside en el exterior ok también somos el alcalde de esa comunidad no hay una actividad importante de la comunidad ocueña residente en el exterior donde el alcalde Arneu de Ortiz no esté presente dándole apoyo diciéndole aquí estamos aquí está su alcalde escuchando porque si tenemos algo importante es que sabemos que no nacimos sabiéndolo todo claro no en el trayecto hemos aprendido mucho y que somos una esponja preparada para absorber y con la misma humildad que llegamos a la alcaldía la misma humildad nos ha caracterizado estos 13 años dirigiendo la cosa pública dirigiendo la ciudad sin prepotencia sin artanería siendo el mismo Aneudi que usted dejó y que la mayoría de los que salieron antes de usted también dejó en San José excelente Aneudi tú apoyas al mayor de aquí ¿verdad que sí? ese es mi hermano al mayor solamente le falta te lo pregunto así claramente ¿verdad? mira la comunidad tiene que saber lo siguiente y que cualquier cosa como lo hemos hablado también que haya que mejorar y que haya que cambiar nosotros estamos dispuestos a sentarnos con Jeff para hablarles de esos temas como lo hemos hecho cuando algunos ocueños se han sentado con nosotros mira tienen que aflojar con el tema de esto que nos están murtando rápido por la limpieza de los solares por esto me siento con él y hablo con él yo protejo mi comunidad ocueña aquí hay una gran población ocueña que cuando yo llegué aquí que llegué con a Mauri recuerdo que visité a José a Mauri como le digo yo cariñosamente a José Colón a José Colón que visitamos a Yanuzi en ese tiempo no era la misma el mismo cariño y el mismo afecto que tenían esos alcaldes con la comunidad ocueña y con la comunidad dominicana como lo tiene Jeff si hay que mejorarlo el de nosotros es Jeff entonces mejoremos a Jeff que ha ido ¿cuántas veces ha ido Jeff a Ocoa ya? tres veces tres veces a caminar el parque de Ocoa tú sabes lo que me dijo Jeff yo tengo que ir a Ocoa porque mi ciudad hay muchos ocueños yo tengo que comprender de donde ellos vienen tengo que ver de donde ellos salieron y ha caminado la ciudad ha compartido con nosotros y es una persona que ha transformado también la ciudad de Hercinton Hercinton no es la misma ciudad que yo tengo años viniendo aquí no es la misma ciudad del 2010 esto parece una ciudad fantasma hay mucha actividad muchas casas abandonadas y eso no se ve en la ciudad de Hercinton hay que ver cómo ha subido la plusvalía el valor de la vivienda aquí en Hercinton y por qué eso ha pasado porque la ciudad ha cambiado porque está interesante la ciudad para vivir en ella entonces todos estos cambios yo entiendo que debemos de continuarlo y nosotros le hicimos una gorra Jeff yo no sé ah no yo no dice Jeff Cousa el eslogan que yo tenía cuatro más no sabía no sabía bueno Neuvi qué bien y para llegando ya al final de nuestra de nuestra entrevista no podemos dejar pasar por harto a José José ya para nos gustaría saber qué está haciendo el mayor con el tema de las calles aquí en la en la ciudad tú sabes que perdóname que nos llegan unas preguntas respecto a que los sueños de las calles el problema que hay con las calles acá en la en la ciudad de Hesertón qué está haciendo el mayor o qué va a seguir haciendo o qué planes hay él está trabajando están arreglando las calles que ya le han echado normalmente el gas está trabajando tienen que poner el gas mucha agua también en la cantarilla del agua entonces de que no se termine de trabajar en esa calle no se puede construir esa calle por ejemplo en la PIS la Lincoln si ustedes ven todavía la compañía de gas está poniendo gas que anterior no había gas por ahí suerte trabajando para allá arriba para Heisterre porque ya tenía el gas puesto o sea el problema está solucionado pero todo se va a arreglar mira Rafael antes de concluir yo quisiera darte una primicia nosotros tenemos una reunión mañana con Jeff a las 10 de la mañana en el City Hall y parte de lo que queremos proponerle es que hagamos un encuentro de todas las direcciones de la alcaldía de la ciudad de Hercinton con la comunidad dominicana y latina que vive en esta ciudad para que ellos que Jeff junto a todo su equipo puede escuchar las quejas de la comunidad y también no simplemente las quejas sino también las sugerencias y que ellos puedan expresarle esto yo prácticamente mañana eso de lo primero que tengo en carpeta para coordinar un gran encuentro con la comunidad dominicana que reside aquí para nosotros convocarlo ya sea no creo que quepamos en el salón de secciones porque yo lo veo pequeño pero podemos buscar un salón más grande hacer la convocatoria con tiempo que lo hicimos hace 4 o 5 años eso y que teníamos el jefe de la policía para escuchar ese tipo de situación que teníamos el encargado de reparaciones de las calles y él habló de lo que se estaba haciendo y de lo que se tenía que hacer también aquí hay un gran problema es que con las nevadas y los equipos también eso deteriora bastante el asfaltado pero escuchamos un momento que estaban esperando los trabajos del gas pero hay calles también que no son principales que hay que trabajar perfecto y que jefe tiene un compromiso de cambiarla y de seguir trabajando en una ciudad que ha ido avanzando poco a poco yo entiendo que el avance ha sido significativo pero yo entiendo que a jefe todavía le quedan en carpeta muchas cosas por hacer por esta ciudad de jersing excelente bueno señores anedudy de verdad muchas gracias honestamente muchas gracias de verdad de corazón a jose gracias de verdad de corazón una hora no nos basta para hablar de tantas cosas pero antes yo quisiera solamente darle dos sugerencias ustedes ya que se van a reunir con el mayor y entiendo que es importante yo creo que aquí hay un tema a fortalecer todavía con el tema de la comunidad latina que es la cantidad de restaurantes que hay en esta ciudad que pueden perfectamente ser incorporados en una ruta gastronómica temática aquí en el municipio que se le puede sacar mucho provecho a eso es importante eso y un tema que me preocupa y yo sé que a muchos les preocupa de los que vivimos aquí es el tema del agua es el tema del agua sobre todo con el tema del tratamiento del agua yo creo que eso a futuro es un tema que debe ser enfrentado de manera estratégica porque la verdad que la calidad del agua no está acorde a lo que debería ser en una ciudad como esta simplemente esas dos sugerencias creo que porque mira si algo tiene el alcalde es que cuando yo he ido me ha escuchado y cuando y las cosas que le he propuesto he visto los cambios perfecto entonces cualquier cosa que eso es lo que yo digo del alcalde porque yo me siento con un alcalde tan mío identificado yo tengo una reunión con él y yo sin hablar con él yo puedo llevarlo a ustedes dos y puedo llevar a otros dos más también esa es la apertura que no lo encontraría yo o teníamos o tendríamos que trabajarlo con otro alcalde que llegue a esta ciudad entiendo hay ocoeños que me han llamado que han estado haciendo algunas reparaciones y que han visto que que no lo han tratado igual o que han visto que pueden permitirle algunas cosas y yo dentro de eso he hablado con el alcalde a ver si es si está de primero si está cumpliendo con la ley dentro del marco de la prudencia dentro del marco de la prudencia y de la ley claro de la ley entonces pero esas son cosas que yo entiendo que cualquier ocoeño tiene la confianza de hablar conmigo y yo hablar con el alcalde no coño nada más no o abonado cualquier dominicano dominicano que esté acá cualquier latino que nosotros entendamos que podamos ayudarlo nosotros estamos en la mejor disposición de ayudarlo excelente y de ver que podemos mejorar en la ciudad de Jércindo también y por eso es que yo hablo de Jeff bueno pero es que si traemos otro vamos a probarlo vamos a ver como va a ser la apertura que va a tener con los latinos esta es una ciudad que los latinos son una realidad sin duda y te digo algo ya es mi amigo pero está haciendo lo correcto con la comunidad latina o usted se mete a bailar el son de ellos o usted va para afuera lo entiendo porque es que los latinos ya están teniendo demasiada influencia en esta ciudad y ya ha comprendido eso perfectamente hay que buscar un equilibrio él está manejando una ciudad y tiene que tener un equilibrio bueno una hora no nos basta José una hora no nos basta ya Manuel me va a matar porque ya no está haciendo señas ya que tenemos que déjame despedirme por favor despídete mira de verdad que me siento muy contento de que de estar compartiendo con todos ustedes aquí gracias Manuel Carderón gracias Rafael Reed gracias José Melo por recibirme en esta ciudad de Hercinton y por permitirme que por estos medios le llegue a los ocueños que residen en esta bella ciudad de verdad que quisiera poder visitarlo uno a uno a su casa abrazarlo tomarme un café comerme un arroz con habichuelas pero me quedo hasta mañana voy a tratar de ir y de caminar las calles principales y visitar amigos además vamos a estar compartiendo esta noche en alguno de los lugares y yo sé que ya hay algunos coños que me han escrito porque escribí en las redes sociales que iba a estar aquí y que quieren abrazarme que quieren verme que quieren compartir conmigo pero de verdad que aquí en esta ciudad ahí está medio corazón mío medio está en la ciudad de San José de Ocoa y la otra mitad está en esta ciudad porque a veces cuando hacemos eventos es que nos damos cuenta de la gran cantidad de ocueños que están residiendo en la ciudad de Jersington y de verdad yo me siento por eso me siento bien y por eso defiendo la situación de Jess porque también me siento protegido de que Jess me lo trata bien a ellos y si me lo trata bien Mar tiene problemas con ellos muchas gracias 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 a Neudi de verdad gracias José Melo gracias de verdad de corazón señores muchas gracias y nos vemos en otra entrega más de su espacio noticias turismo y más buenas noches gracias a todos Gracias por ver el video.